¡Azul! 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 ¡Hola Azules! Espero que estén muy bien y pasemos con las noticias Flash de Cruz Azul. Comunidad Azul. Tras la renovación de contrato de Willardita con Cruz Azul, extendiendo su vínculo con el equipo hasta 2028, el jugador se expresó muy feliz de estar siendo blindado por el equipo y dedicó un breve pero especial mensaje a la afición, que aplaudió la renovación de contrato del colombiano. Por medio de su cuenta oficial de Instagram, Tita compartió el siguiente mensaje, muy feliz de extender mi vínculo con Cruz Azul y seguir defendiendo estos colores, ahora a seguir asumiendo todos los desafíos que se vienen, con las mismas ganas y responsabilidad del primer día para lograr todos los objetivos juntos, gracias a todos los hinchas, por sus buenos deseos y el apoyo de siempre. Sin duda el compromiso que Tita tiene con el equipo es evidente y se ve reflejado en este mensaje, donde indica que su continuidad con Cruz Azul es algo digno de festejar, y es que Tita sabe que está en un equipo grande, donde las exigencias son muy claras, lograr el título de liga este semestre con el equipo, para lo cual el colombiano espera hacer un gran torneo con Cruz Azul y regresar a formar parte de su selección, como una opción del esquema titular, y no solo como un jugador de cambio, Willer fue el último torneo pieza vital, para que Cruz Azul lograra avanzar a la gran final, y esta campaña se le nota mucho más adaptado al país, al fútbol y con mucha más confianza en el sector defensivo, donde junto a Piovi, ha hecho una gran exhibición en la jornada número 1 ante Mazatlán, ahora espera repetir lo mismo este fin de semana contra rayados. Azules, los invitamos a ver nuestro nuevo capítulo en todo Azul Podcast, en esta ocasión hablamos de las opciones que tendrá Cruz Azul, este mercado para fichar al último refuerzo, así como los debuts que se podrían dar este fin de semana, el link al video lo encontrarán en la descripción. Esto ha sido todo por este video, recuerda dejar tu like, comentar y suscribirte al canal, nos vemos en el siguiente.